Música Vean es miércoles Y vamos a subir a Al centro por las 5 de mayo Mostrarles un poquito de Un poquito del tianguis Vamos a subir los billes para que Se escuche mejor la música 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 Hace calorcito Música Realmente como ustedes saben Zacapuaxla es un municipio Que Destaca mucho por su comercio Tanto el comercio establecido Como el comercio ambulante Que se desarrolla los días miércoles Y los días sábados Porque aquí hay dos días de tianguis El miércoles que es la La plaza grande Y los sábados pues únicamente Se instalan algunos puestos en el centro De la ciudad Y hoy si se extiende Prácticamente desde lo que es Veana Todas las 5 de mayo Al lado de la 16 de septiembre Hasta llegar a A el triunfo Música Es un tianguis Muy muy grande Hace años recordamos que Bueno me acuerdo que estaba el tianguis En el parque Se instalaba en el Zócalo Pero como ocurrió en muchos municipios Se hicieron los proyectos de De imagen urbana Los proyectos de De rehabilitación De reconstrucción de los De los centros históricos Como ocurrió aquí en En Zacapuáxla En Tlatlauquitepec En Coetzalán Y en algunos municipios Pues se terminaron quitar Retirar los Los comerciantes Al retirar los comerciantes De las De las planchas De las explanadas De Del Zócalo O los parques Y por eso es que se reubicaron Se reubicaron Ahora si que se extendió el tianguis A lo largo de las avenidas principales Y por eso de este lado Podemos ver que El parque pues No 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 hay No hay puestos No hay Comerciantes instalados Están ubicados En Las calles Y pues Un día con mucho movimiento Vean Toda la 5 de mayo Todo lo que se extiende Desde Prácticamente la calle Ahí donde Donde salimos La calle Del Panteón Bueno A la altura Del Panteón Aquí es donde Están los Taxis Y hace ratito Les deseamos No También hay que Andar pues Con mucho cuidado El tema De la gente Pues la gente Camina Sobre el arroyo vehicular Hace rato Veíamos un niño Que venía corriendo A un costado Del carro Y pues Nos hacemos Nos alejamos Un poquito De él A veces La La de mala Se vaya a tropezar O algo Y a veces También la gente Está distraída Está pensando En qué va a comprar Y está pensando En qué En qué va a hacer Y pues Es este Riesgoso Por ejemplo Van con el celular Con este joven También que va ahí Las bolsas Del mandado Otros que van Cuidando pues A los niños Y toda una Toda una aventura A una Una osadía Dijeran El poder transitar Por las calles De De Zacapuaxla Y nos vamos a ir Toda las 5 de mayo Para mostrarles Lo que es el El tianguis Se va a alargar Un poquito El El video A veces nos dicen Que hagamos videos Más largos Lo que pasa Que Por ejemplo El subir un video De 3 minutos Pesa más o menos 1 giga Entonces Es muy complicado A veces Por el internet También Estar Tarda mucho El convertir El video El Musicalizarlo El editarlo Y el subirlo Y ya hacer un video Por ejemplo De 10 15 20 minutos Nos decían Que grabáramos Un recorrido Completo Desde Zacapuaxla Hasta Zaragoza Pero nos vamos a llevar 20 30 minutos Y si a veces Se complica Ahorita por ejemplo Ya llevamos grabando 5 minutos 5 minutos Ya estamos Ya estamos en la parte De La 5 de mayo Sur Y pues así Se extiende El El tianguis Queremos hacer Una Una transmisión En vivo Vamos a hacer Una transmisión En vivo A ver si al ratito Nos da tiempo Si no La otra semana Una transmisión En vivo Caminando Por 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 Los Diferentes Callejones Las Diferentes Calles De Zacapuaxla Donde se Extiende El tianguis Y esto Digamos Que es La mitad Bueno No la mitad No la mitad Ha de ser Como un Como un 40% Porque Otra parte Se encuentra En la 16 De septiembre Ahora si Que la calle Que va De sur A norte Y otra Parte más Se encuentra En las calles Transversales Las calles Que unen O que cruzan Entre el 16 De septiembre Y 5 De mayo Entonces Si Es un buen De comercio Que se instala Y pueden encontrar Ahora si Que de todo Ropa Este Productos De la canasta Básica Semillas Chiles Carne Pescados Todo 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 Lo que Necesiten Todo Todo Lo que Requieran No traemos No traigo Monedas Solo si Una disculpa Este Nos quedamos Sin moneditas Este Todo Lo que La gente Requiere Muchas personas Vienen de la sierra Vienen de la sierra A surtirse Pues generalmente Cada semana Cada 15 Días Aquí están Los elotes Vean Los elotes Los Tlayoyos También Venir y comerse Unos ricos Tlayoyos Pues Algo También Muy Muy Bonito Aquí venden Plantas Pues De todo Ya llegamos A la zona Del triunfo Ahora si Que nos echamos Todo el recorrido Del tianguis De norte A sur Pues así Terminamos Este pequeño Vídeo Deseándoles Un Excelente Día Saludos Siganla pasando Excelente